Quédate con ATV Noticias, tercera edición, por ATV. El esfuerzo que realiza nuestro estado plurinacional para aplacar el calentamiento global ha sido reconocido y destacado en el informe anual de la Red de Políticas Energéticas Renovables para el Siglo XXI. Organización que trabaja en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Hasta el 2005 no producíamos ni un solo megavatio de energía alternativa. Hoy somos en el mundo el país con mayor inversión por persona en la implementación de plantas generadoras de energía que no afectan el medio ambiente. Somos uno de los países con más árboles por persona y seguimos sembrando para reducir el dióxido de carbono. Debemos también sentirnos orgullosos porque somos un país con menor emisión de gases de efecto invernadero. Y si tomamos en cuenta la cantidad de dióxido de carbono que absorben los árboles, Bolivia purifica el medio ambiente 20 veces más de lo que contamina con dióxido de carbono. Ministerio de Comunicación. En Tigo bajamos las tarifas para que llames a precios más bajos. Nos importa que tu crédito dure más. Hijo, esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Nuevo Eucerin Antipigmento. Su exclusiva fórmula con ácido dióico y vitamina E ayuda a reducir las manchas y a unificar el tono de la piel en solo ocho semanas. Nuevo Eucerin Antipigmento. Piel uniforme y radiante. Descubre la línea completa Eucerin Antipigmento. Solo de Eucerin. Techo agradece a todos los participantes y felicita a los ganadores de los martes de lote con Techo. Premiando su preferencia con 20 lotes de terreno y 6 casas. Participantes de todo el país ya son vecinos felices de Ciudad Urubo Norte de Techo. Techo se cumple. Me gané una casa. Petro Tueño hecho realidad. Recontra feliz. Elija lo bueno. Elija Ciudad Urubo Norte de Techo. Donde todos quieren estar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jefe, jefe, jefe! ¿Sí, Ramírez? ¿Me pueden prestar cuatro bolivianos para avisar que llego tarde a una entrevista de trabajo? Viva te presta sin pedirte explicaciones. Y ahora Viva te presta doble. Llama al asterisco 123 numeral y elige la opción 5. Pide el crédito que necesites hasta dos veces y págalo recién en tu próxima recarga. ¡Conéctate con Viva! Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Estás viendo ATV Noticias Tercera Edición. Por ATV. En Santa Cruz. 102.4 FM es ATV Radio. Lo que necesita Santa Cruz es desagotar el centro. Todo lo que haga falta y que no esté contemplado hasta ahorita se hará. No hay detalles que pueda faltar. Miren cómo nos preparamos. Construyendo del recetario secreto unos mercadangos que Dios me libre como este donde habitamos hoy. Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Quédate con... ATV Noticias Tercera Edición. Por ATV. ¿Gasolina? ¿Llegamos? ¿Herramienta? Negativo. ¿Llanta? Tenemos 6. Un poco vieja, pero sirve. Dime que tu línea es en tel. Obvio. Ok. ¡Vamos! Ahora nuestra cobertura llega a más de 700 comunidades de Bolivia. Somos la cobertura más grande del país. Todos somos en tel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATV. Los grandes momentos son como una mames. No solo los vives, te los comes. Es no quedarse con las ganas de hablar. Él se comió el momento. Es que la tarde del domingo se vuelva un hit de internet. Cantar cuando nadie lo hace. O disfrutar el sabor de la aventura. Comerse el momento es olvidarse de la edad. Es antojarse de nuevas experiencias. Y siempre tener hambre de vivir más. Así que no esperes. Ve por una Mabels y cómete el momento. Nestlé. A gusto con la vida. ¿Tus ojos están rojos por la sequedad y la irritación? Acuablant. Descongestiona y humecta los ojos secos e irritados. Acuablant. Deja una capa de protección y alivia tus ojos por más tiempo. Acuablant. Descongestiona y humecta en un abrir y cerrar de ojos. Cada continente. Cada país. Cada camino es diferente. Detrás de cada curva se esconde una nueva aventura. Cada camino requiere una atención especial. Compra tu Toyota hecho para tu país con un servicio técnico especializado. Y genuines cargas que van a hacer tu inversión y vehículo performe al máximo. En Viva escuchamos a la gente. Y como la gente escucha a Bonnie Lobby. Le pedimos a él que te cuente nuestros nuevos beneficios. Si la muchachita que te gusta también te tiene en la friendzone. Vas a disfrutar mucho, mucho Whatsapp. Así como yo. Con Prochip Viva LTE Prepago. Y con 20 bolivianos de recarga por mes. Disfruta de Whatsapp ilimitado. Te lo dice el Bonnie. La puntita solamente. Conéctate con el cambio. Conéctate ilimitado con Viva. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATV. Estás viendo... A TV Noticias Tercera Edición. Quédate con... A TV Noticias Tercera Edición. Por ATV. ¿Gasolina? Llegamos. ¿Herramientas? Negativo. ¿Llanta? Tenemos esto. Un poco vieja, pero sirve. Dime que tu línea es en tel. Obvio. Ok. Vamos. Ahora nuestra cobertura llega a más de 700 comunidades de Bolivia. Somos la cobertura más grande del país. Todos somos en tel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATV. Compra ahora tu Samsung Galaxy S8 y S8 Plus. Extiende tu experiencia con 50 dólares de descuento en accesorios Samsung en todas las tiendas Next Level y puntos autorizados a nivel nacional. Reclama tu tarjeta naranja junto a las cajas con garantía oficial de Samsung. Promoción válida del 20 de julio al 30 de diciembre de 2017 o hasta agotar stock. Canjes válidos hasta el 6 de enero de 2018. Para mayor información ingresa a www.samsungplus.com.gov o llama al 811-2030. Esta actividad está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Equipos homologados por la ATV. En Santa Cruz. Cielito 2.4 FM es ATV Radio. La ciudad de los mil planetas está siendo atacada. Encuentren la amenaza y eliminenla. ¡Valeria! Los humanos son de lo más predecible. Se nota que no funcionan. Cuando las heridas necesitan cicatrizar rápida y naturalmente, confíe en el poder curativo de la naturaleza. Biocicatrizante. Son ocho componentes naturales que actúan sinérgicamente. Use crema biocicatrizante. Este cicatriza naturalmente las heridas aún más difíciles de cerrar. Estás viendo ATV Noticias, tercera edición. Tener una mascota o animal trae responsabilidad como afecto y cuidados de su salud. Evitemos el riesgo que transmitan enfermedades a las personas. Cumplir con sus vacunas todos los años. Darles alimentación. Mantener limpia a su mascota, así como el lugar donde vive. Llevarlos periódicamente al veterinario. No permitir que nuestra mascota salga a la calle, porque puede enfermarse de rabia. Protege a tu familia. Tu mascota es tu responsabilidad. Llegamos al final de esta entrega informativa. Gracias por su gentil preferencia. Pedro, buenas noches. Buenas noches, Pamela. Un placer trabajar para ustedes. Este programa llegó gracias a Corimexo. Toyosa, distribuidor exclusivo de Toyota para Bolivia. Y al...